...problema en las grandes ciudades, pero hoy en día el incremento de la renta se siente en todas partes. Lucas Valderrama vive en Virginia y la persona que le renta recientemente le subió 500 dólares a su pago mensual. Que como entre la espalda y la pared, porque rentar es caro, pero comprar ahorita está excesivamente caro también. El costo de la renta el mes pasado incrementó un 23% comparado a agosto de 2019, según datos del censo revelados recientemente. La receta actual es de dura. Rentas altas más casas a la venta a precios récord hacen que cada vez sea más difícil para los estadounidenses solventar un lugar para vivir. Más de la mitad de los latinos rentamos, entonces nos afecta y tiene un impacto más grave para nosotros. Según los expertos, el incremento de las rentas se debe a varios factores, entre ellos mucha demanda y poca oferta.